Un repartidor salvó la vida de una niña de tres años al atraparla cuando cayó desde el balcón del dodécimo piso de un edificio en Hanoi, la capital de Vietnam. La niña repó por los barrotes del balcón y se quedó colgada en la parte exterior, sostenida con un solo brazo, mientras los vecinos de alrededor daban gritos de alarma para que alguien fuera a ayudarla. Un repartidor de 31 años que esperaba un cliente en la entrada del bloque de apartamentos oyó los gritos y subió enseguida a un tejado de metal, justo debajo de donde estaba suspendida la niña. Cuando la menor cayó, el repartidor estiró los brazos para alcanzarla antes de estrellarse en el suelo. La niña fue llevada de inmediato al hospital, donde los médicos determinaron que tenía una pierna y un brazo rotos, pero su salud es estable. El repartidor, quien ya es considerado un héroe en las redes sociales y que dijo tener una hija de la misma edad, sufrió un esguince al que restó importancia porque dijo que había podido hacer algo significativo.